Con pie derecho así comenzó la venta de pibes para los comerciantes del mercado Lucas de Galvez. Muy bien, este es el año y la temporada de los pibes. Hoy es el día de los niños, mayormente ven tamales, torteados, colados, vaporcitos. ¿Los días fuertes para la venta? Mañana, el día 2. Por su parte los consumidores aseguran que esta es una buena opción para adquirir el producto ya elaborado. Sí, pues hay que comprarlo porque no hay tiempo de hacerlo con el trabajo y el que hacer y todo. Ya casi no tenemos tiempo y pues es una ventaja que lo vendan y lo compramos y lo llevamos para el altar o solo para nuestro gusto. Sin embargo, los comerciantes mencionan que en los últimos años las ventas han disminuido. Se ha bajado, hace 4 años vendí como 30 mil pesos, al siguiente año vendí 20, hace un año vendí 15 mil a más. Hoy poco, como 5 mil lo voy a vender nada más, es poco. Realmente es que ya somos muchas venteras. Ya hay mucha gente en la calle y pues la gente compra donde ve. Y los consumidores aseguran que los precios están accesibles, principalmente en esta temporada, donde la economía ha incrementado. Accesos accesibles, muy accesibles. Los encargamos por la casa, te cuestan 70, 80 pesos y ves el tamaño es igual. Con el inicio de la temporada de fieles difuntos, los comerciantes de los tradicionales pibes esperan buenos ingresos y que este año las ventas sean mejores en comparación de las temporadas anteriores.